Yo estoy bien y tú cómo estás, en todo momento yo pienso en ti Me preguntarás qué quiero ser, y la respuesta la vas a tener Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso La Isla del Drama All these white lies, got me hypnotized Get out of my head, get in my bed, I'm broken It's only a matter of time, shifting my paradigms You hurt me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it Your heart is frozen The water is rising and I'm just a drop in the ocean Fully in slow motion You're wasting on me, I'm just a drop in the ocean I'm here to be, I'm loving you I'm guilty of loving you I'm a drop in the ocean I'm a drop in the ocean You're so, 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 you're so ¡Gracias! ¡Balota arriba! ¡Balota arriba! ¡Balota arriba! ¡Dos! ¡Uno! Construyo edificios liricales, viga, viga No me importa estar arriba ¿Querés hablar de mí? ¿Y por qué no hablamos de tu vida? Que rimás patrón, sillón, colchón, hormiga Extintor, diputado Hardcore para los camellos El sol desde el escenario La pantalla tiene números Le estoy ganando al tata Dije que rema con dulce Y yo soy dulce de matata Hoy al matata lo matan R de raza R de rapas De eso de rapa No puede porque sabe que no tiene el ritmo Me lo imagino en mil años No va a ser distinto Mirando al hijo del hijo del hijo de su hijo En un andador diciéndole No hiciste nada por el hijo Fira Deja de romper los huevos Que solo somos pibes nuevos De que si la referencia me dejan ciego Seis puntos Mi referencia por este campeonato Quiero Quiero Canto he pido Voy bebido Te pido que no amo el juego Quiero 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 Yo soy cenizas Pero antes fui fuego Tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1 El país rato flow, es parte del show La gente quiere que le suete el caribeño a todo el dembow Ese minuto la gente lo escuchó Solo tengo una pregunta en vaca ¿Quién se murió? Porque era de silencio en la huida Los raperos no me matan, tengo la agonía Que yo soy mochila en la vida Me tuve que traer una mochila Los huevos no me cabían Toma, la verdad es que viene con deleite Este raperito me tira reclamos Del Real Madrid yo soy tu villano Ya están muertos y Sergio Hoy te trajo Ramos Toma, a la chumba, el rap de Pumba No me matan ni siquiera en este cretino Viene a Cree a retar asesino Se cree el más amado Y ahora lo odian como a Mauriño Pero ya viene MC Voy rompiendo todo el día, rompiendo el beat No me acotaste ni un postline a mí Y ya era hora de que Cristiano regresara al Real Madrid Que ya viene en esto al hico La verdad es que ya tengo mi talento Hoy vine a ganar este evento Y me clasifico papi porque esto es sentimiento ¡Tiempo! ¡Esa es el más fuerte! ¿Cómo suena? ¡Tiempo! 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 La polera, pero la recupero. ¡No es verdad! ¡Está en el último! ¡Me compla un letal! ¡Le doy la polera, Julián! ¡Y me mandame la con el contacto distante! ¡No! Actualmente ilumina la luna el camino Me pregunto desde aquí, ¿a dónde iremos? Actualmente hacía la luna el mundo Mostrando nuestros futuros desconocidos Nos han podido tener Las cosas que podemos perder Hemos venido aislándonos, pero Parece que siempre Nos podemos encontrar Aunque nos intente separar Pintas que no quiero proteger ¡Hasta el final! Aunque sé que se suena a desfocarse, pero Viviré esta vida con alguien más Aunque el dolor se apresta, tú presente en mí ¡Siempre lo llenaré! ¡Siempre lo llenaré! ¡Te digo adiós! ¡Te digo adiós! ¡Te digo adiós! ¡Espera! ¡Siempre lo llenaré! ¡Ahhh! 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 ¡Buen side! ¡Ahhh!